¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dolores, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Bayamón. Bayamón. Tú me... Yo lo vi el otro día. Tú me lo llevaste allá para que lo... Te lo llevé, sí, sí. Es que quería que te lo saludaras. Quería verte en televisión. ¿Cuál es el nombre de él? Rafael. Rafael, estoy aquí, papi. Qué bueno verte. Te vi el otro día en el bingo. Me lo llevaste para que me vieras y me retraté con él, sí. Claro, me acuerdo. Él está feliz de estar aquí. Está feliz. Sí, no, porque él lo que quería era eso. Él me decía que llamara. Él lo que quería era concursar por televisión, por el carrito de Celeste. Pero estamos aquí, vamos a participar. Pero vamos a participar en esta. Aquí estamos. Sí, que duro. Vamos allá. Mira. Dolores, coge una de estas tres cajitas. Coge una y no la abras. Benita, coge una de estas dos cajitas, no la abras. Brunilla, coge una de las cajitas, no la abras. Tenle la mano, mi amor. Ok. Una de esas tres tiene una ficha roja. Al final del juego, la que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares. ¿Estamos listos? Ok. Dolores, ¿con qué tarjeta de MMM tú quieres que yo empiece a jugar contigo? ¿Qué instrucción? Mucho más para OTC. Dice, Dolores, deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. Deja tu caja en la mesa. Ok. Benita. Tranquila, Dolores. Estamos empezando. Dice por aquí. Benita. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale la tuya. Muy bien. Ea, rayo, Brunilla. Quedamos sin nada. Brunilla, coge una de las tarjetas. Dice, mucho más para dental. MMM. Dale la caja del de tu derecha. Si no tienes, toma la de un participante. Uh, te la desquitó. Dolores, te toca, mi amor. ¿Esta, esta o esta? ¿Cuál quieres, mi amor? Esta. Esta. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, toma alguna del juego. Ok. Benita, te toca. ¿Qué? Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, dale la tuya. Brunilla. Brunilla. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, déjala tuya en la mesa. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay, déjala tuya en la mesa. Y a rayo. Ok. Esta no juega ya. Si aquí está la roja, esto se acabó y nadie ganó. Si aquí... ¿Está ahí? ¿Quieres abrir una primero de la tuya? Antes que esta. Estefani, coge la que no estamos jugando. ¿Cuál tú quieres abrir? Ok. Esta. Si está la roja aquí, te llevaste los chavos. Y si no está, seguimos jugando. Tres, dos, uno. ¡Te llevaste los 200 dólares! ¡Sí! ¡Te lo llevaste! ¡Hacia MMM! ¡Caminamos juntos! ¡Toma, maestro! Mira, rayo. Mira, Dolores, ¿la pasaste bien? Sí, claro que sí. ¡Qué bueno! ¿Cómo es que él se llama? Rafael. Rafael. Brunilda, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien. ¿La pasaste bien? Estoy bien. Vengo ahora. Estoy jocando. Dame... Dame 100 y 100. Dos billetitas, 100. Está sudando el productor. Está sudando. 100 para Brunilda y 100 para Dolores. ¡Eso! ¡Felicidades, ganaste! Gracias, gracias. Felicidades, papi. Sí, dale. Está bien. Papi, estuviste aquí con nosotros. Qué bueno. Ahí está. Muy bien. Y dímelo ahora. Seguimos. Dímelo, Nadine. Y aquí estamos esperando al gran Ale. Estamos en vivo. Dime, Nadine. Antes que nada, Ale, un saludo a mis amiguitas de administración y manejo de Fundesco. Que están ahí. Fundesco, Fundesco. Pónganse de pie, ponganse de pie, de pie. De cagua, Fundesco de cagua. Fundesco de cagua. Bueno, y entonces tenemos el teléfono 787-313-1714 para llamarme para cumpleaños y estas actividades. Y estamos empezando ya las clases de payaso. Oye, Tatín, una pregunta, para saberla más. Tú estuviste por Guánica. Estuve en Guánica, en Guayanica. Y una pregunta, ¿regalaste la nariz por allá? Porque no te he visto más con nariz. Pero, pero qué indiscreto es. Nadie se había notado. Nadie se había notado. Todo lo soñó. Todo lo único que no se había notado. Es la alegría. El teléfono a Tatín. 787-313-1714. El aplauso para Tatín. Ya que después me cogerá con baile. Nos vamos con el Sábelo Todo por 10 mil dólares, Jadie. Seguimos buscando el nuevo o la nueva Sábelo Todo. 10 mil dólares en juego aquí en Puerto Rico. Gana. Proctor, hoy es viernes. Una de las dos pasa a la final y la otra se elimina. Luz, a la semifinal. Luz, ¿estás bien? Muy bien. Adaliz, ¿ready? Ready. Una de las dos pasa a la semifinal. Esto sí que se está cerrando ahora. Comenzamos rápidamente. Silencio el público. Primera pregunta. ¿Qué se mide con la escala de Richard? Luz. La magnitud de los terremotos. Eso es correcto. Punto para Luz. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué país nació Eduardo Galeano, escritor de las venas? España. Uruguay. Uruguay. La pregunta decía, ¿en qué país nació Eduardo Galeano, escritor de las venas abiertas de América Latina? Uruguay. Significa que le toca a Dalí solita. Ok. A Dalí. ¿A qué elemento pertenece el signo de Tauro? A, tierra, B, agua. Tierra. Y eso es correcto. Continuamos las dos. ¿Cuál es la capital de Haití? Luz. Santo Domingo. No, Puerto Príncipe. Puerto Príncipe. A Dalí, te toca. En la serie de dibujos animados, ¿cómo se llama el hermanito de Peppa Pig? A, Kevin. B, George. 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 Y eso es correcto, George. George. Chicas, me tengo que dar una pausa, pero venimos rápido con ustedes nuevamente. Venimos rápido. Este en Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Gracias. Gracias. Gracias.